¿Qué atribuciones te está tomando, eh, maldita coja? ¿De dónde sacas que puedes gobernarnos? A ver, ¿los tienes? Tengo el dinero, señora. Y según usted, el dinero da todos los derechos, ¿no? Un dinero que no te crees. Pero que es mío legalmente, porque mi padre me lo negó. Y el dinero, y el poder que da el dinero. Y ustedes, todos ustedes dependen de mí. ¿Qué se figuraban, eh? Que solo iba a ser el saco donde metían la mano. Todos fueron a pedirme. Dame un cheque en blanco. Dame dos mil quinientos. Dame otros tres mil. Dame, dame, puro dame. Claro. La tía Luisa quería mucho más. Quería una parte de la fortuna. Quería un poder. Quería tomar de nuevo en sus manos el control de todo. Nunca se me acercó a dar otra cosa. Nunca para darme una palabra de consuelo. De cariño. Solo entró a mi cuarto a pedirme. Pedirme también. ¿Y en qué forma me pedían, eh? Exigiéndome. Sin considerarse obligados ni siquiera a darme una explicación. No valía la pena, no valía la pena, ¿verdad? Yo era la noble, la tonta, la recogida que tenía que dar las gracias porque se le recibiera en esta casa. Pero ahora ocurre que esta casa es la mía. Yo ahora soy la dueña de esta casa. aquí soy yo, ¿de acuerdo? Espero que hayan entendido todo esto que les he dicho. Porque de hoy en adelante tendrán que hacer mi voluntad. Ya estoy cansada de soportar tus insolencias. A ver, ¿cuándo te vas a callar? No, nunca. Ya usted no puede mandarme a callar, tía Luisa. Los papeles se han cambiado. Usted está viviendo bajo mi techo. Está comiendo de mi pan. Así no. Hasta eso vas a ser capaz de hacer. Jamás se lo hubiera echado en la cara. Pero estas frases que le doy son las que se merece. Las que se ganó. Tú eres muy poca cosa. Las que tengo que decirle para ponerla en su lugar. Muy poca cosa eres tú para enfrentarte conmigo. Tú no eres nadie, Guadalupe. Soy la hija de Ezequiel Zambrano. Y voy a ocupar el lugar que me corresponde. Eres una hija natural. Eres una bastarda. Mi padre me reconoció. Eso no es suficiente. No seas estúpida. Tu madre era una cualquiera. Y tú eres también. Mi madre era una mujer libre. Pero se entregó al hombre que quería. No traicionó a nadie. No engañó a nadie. Usted tiene que respetarla. Y a mí también. A mí también. A mí también. Todos se te han respetado. Ese no se largan de aquí. Y los echan a la calle. Y sin un centavo. Ustedes funcionan con dinero. Se alimentan de dinero. No pueden vivir sin dinero. Y el dinero lo tengo yo. ¡Es mío! ¡Es mi dinero! Que no se ponga bajo mis órdenes. ¡Que se vaya! Yo me voy. Yo me voy. Ahora mismo me voy de aquí. ¡Violeta! Dígame, señora. ¡Violeta! Dígame, señora. Yo me hecha de ti. ¡Cira! Sí, sí. Acompáñame. Sí. ¡Ayúdame! Con permiso, madame. Alguien más, la señora. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! Gracias por ver el video.